Madre de John, quisiernos a veces de su impresión, o sea, debe ser un poco duro, pero si nos puede compartir un poco también eso que están viviendo ustedes como familiares y que ha visto crecer a su hijo y que sabe los valores específicos que tiene también el mismo. Si tuviese la oportunidad de hablar y hacer un llamado y hablar a las personas que probablemente tienen paralizado una medida que lo pone en libertad y que simplemente no se está ejecutando, ¿qué les diría? No, 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 no. Porque no hay ningún tipo de denuncio en contra de nada legal que haga que esté detenido. ¿Cree que el gobierno le tiene miedo al legado de John, que es movilizar a la juventud y movilizar a toda esta gente nueva? Es evidente que en este comentario de las sociedades y que no es para no pensar a las personas más inocentes, porque es obvio que hay muchos delincuentes sueltos, muchos criminales sueltos que deben estar detenidos. Muchísimas gracias.